Y el hijo del guaguanco, mi compadre Elfis, iniciamos labores, señoras y señores, tema de cumbia, el primer tema del padrino, sonido. Sensación Caney. Vamos a iniciar con ese tema, señoras, hoy en ese programa que ya estamos bien anfónicos, vámonos de volada, se llama y se titula la borrachera que me voy a poner con los cóndors. ¡Iniciamos! Vamos abriendo la rueda. Lleja no te dan ni no ni el hombre. Padre el catafórico. ¿Cómo dices? ¡Ella! ¿Cómo dice el padrino? ¡Oye! ¡Llega la cumbia! ¡Para Raquel! ¡Huesos! Para Luis y Andantan, con lo de Miguel Hidalgo. ¡Cómo! ¡Linda borrachera! ¡La que qué! ¡La que me voy a dar! Hoy en San Juan de Aragón, con los cóndors nada más. ¡Ese moreno de la pandi! ¡Bienvenido! ¡Eco sabroso, señores! ¡La cumbia! ¡Ajá! ¡Para Davis, Chica, Taco, Barrio San Juanico, desde el Meritido Infierno! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Si tú lees! ¡Bienvenido! ¡Bea ladito! ¡Toda la banda! ¡Vamos! ¡Lo digo yo! ¡Toda la banda que se fuma en foco! Toda mi gente, la banda de cristal Toda la banda fresa, Valle de Aragón, bienvenido hoy al aniversario Toda la organización Cóndor, 40 años Toda la grandeza de ser pequeño, ya llegó la organización R Coagivalpa presente, para Kika, Cepeda, Ese Camello, bienvenido La Cumbia, Ese Puma, Rica y el Gabacho, Colonia La Presa Siempre con su padrino, ¿Quién? Sensación Caney ¡Adiós! ¡Venga, sabroso! Ya llegó la chica, Raibet Nefer, para Miriam Gabacho Gabachín La dirigente de La Presa, Cabeza de Lápiz Y compadre, ya llegó Carlita, para Juan Potis, Ramón, San Pancho La Rosa Toda la organización Tama Locos, bienvenidos Producciones Medida Bienvenidos ¿Cómo dices? Ya llegó el saludo para la organización España Spa Daniel, Johanna, Guendi Uvas Bienvenidos Toda la Colonia es el que tengo ¡Vaya! ¿Cómo dices? Linda, linda, linda Oye Venga la cumbia Es de Boca Negra Toda la gente de la Pensil Bienvenidos Salud para Luz Ver desde Coacalco Siempre con el padrino Bienvenidos La chica Tutsi Bob Bienvenida Como siempre En los grandes y mejores eventos Javi Manuel Pata Metafórica Guachas Mari Morales Negro Toda mi gente de donde Toda mi gente desde la Juárez Panditlán Adicta y aferrada Sensación Cane Sensación Cane Sensación Cane Soy 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 colombiano Bienvenido Subtitulado por Luz Subtitulado por Luz